¡Oye! Una gata, una gata, una gordita como sea Una güera, una nera, una linda como sea Una gata, una gata, una gordita como sea Una güera, una nera, una borracha como sea ¡Oye, primo! ¡Hola, compadre! ¡Como sea! ¡Muchas parritas, platitas, gorditas como sea! ¡Claro, compadre! ¡A bailar, a bailar, hombre! ¡A bailar! ¡Hey! ¡Cómo sea! ¡Hey! ¡A amigos de la taberna! ¡Paisaron! La cojira es tu moda Me gusta, me gusta, me gusta La mujer es toda, toda se guineran Una gata, una vaca, una gordinita como sea Una afuera, una nera, una gordinita como sea Una gata, una vaca, una gordinita como sea Una afuera, una nera, una gordinita como sea Oye mami, otra bultecita Y comienza el desfile de la audiencia, compañito Aquí está la reventante, la regrina, la bonita platita Y la reventante, que es la mulleca Salve para Césilove, gracias a ti para El Juguido Juanito Castro, para amigo Ailton Gutiérrez, la baila Una gata, una vaca, una gordita como sea Una afuera, una nera, una gordinita como sea Una afuera, una vaca, una gordita como sea Una afuera, una nera, una gordinita como sea Una alta, una vaca, una gorra, como sea Una güera, una nera, una borracha, como sea ¡Hey! Bueno Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Bueno Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Hoy me voy a pedir porque estoy junto a ti No me lo ves nunca, que eres para mí Todas las circunstancias que en mi camino pasé Me han borrado todas desde que te encontré Miguelito Ortiz Gracias 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 Con Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Bueno Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Hoy me encuentro muy feliz porque estoy junto a ti No me lo ves nunca, que eres para mí Todas las circunstancias que en mi camino pasé Me han borrado todas cuando te encontré Por un Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Por un Caminito, yo te voy a buscar, me le costaré Arriba yo te encontré Arriba yo te encontré Arriba yo te encontré ¿Y cómo es, primo? ¡Eche el incendimiento, señorita! ¡Madre Acesi López! ¡Madre Acesi López, amigo, de la democracia! ¡A ver, carita! ¡Los maravaditas, la vas a morir! ¡No queda la gargotea que me bajo! ¡No quiero regresar, amor! ¡No me acostumbras de hacer como un niño! ¡No queda la gargotea que me bajo! ¡No quiero regresar, amor! ¡Pídame una broma y te levantaré! ¡Pídame una broma y te llámeme! ¡Vamos, para llegar yo te quiero más! ¡Porque esta palabra no se escucha mal! ¡Pídame una broma y te llámeme! ¡Cuando yo te quito, te llámeme! ¡No te vuelvas a ir a poner el amor! ¡Pédame una broma y te llámeme! ¡Anda broma y te llámeme! ¡Pídame una broma y te llámeme! Por amor se hace todo, es luz, compadre, no es estrella Hay para las chicas en la pista de baile, a mí se baila chichar Ey, 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 ey La sola manita y la paso a mi No quiera la botella que me pate, no quiero una besa al amor No se que el que se esté, a nadie como ni No quiera la botella que me pate, no quiero una besa al amor Pidame el alumno y te la bajaré, pido por el que te llámenes Cuando jamás me diga no te quiero más, porque las palabras te son mucho más Pidame la mía y te lo mostraré, cuando yo te encuentro cuando te amaré Hoy no he parecido con el fiel amor, regalame a mi palado Quisiera esta noche tenerte conmigo, no quiero la botella que me pate, no quiero te abrazar la boda Tú me ha cortado, pase, pase de comuní No quiera la botella que me pate, no quiero una besa al amor Y no tiene luna y te la bajaré, pido por el que te llámenes Cuando jamás me diga no te quiero más, porque las palabras te hacen mucho más Y de mi la vida te demostraré, cuando yo te quise cuando te amaré Yo no he parecido para mí el amor, regalame a mi palado Ahí para mi cuñadito, Pedro José Mejía Amigo de Porto el Suelo, la familia Mejía Ramos Salucina, salucina Pues resumen con los amigos, familia García Vaya, vaya, vaya Mantenemos entonces A ver, sigue desplazando de esa manera Musica de solita musical, eh, para todos los amigos de Porto el Suelo A pasarlo ahorita, a pasarlo ahorita, eso Musica de solita musical, eh, vaya Siempre bailo bailando sin quien me sentí, todos los pasos rodeados y bien peinaditos Para escucharnos, miran, adentro a sus pasos rodeados y bien peinaditos Asume 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 Que no bailes muñecos Hace un mes Hace un mes Que no bailes muñecos Hace un mes Hace un mes Que bailes muñequitos Que bailes muñecos Para los Mariano Pazual Amigos de Chotali Para Cindy Arriba la gente de Chotali ¡Eh, eh! Este muñeco se pita solito Para las mujeres vamos también Todas las muchachas que se miran a ver Todas las mujeres ven a ver el muñeco Una por una le bailan el muñeco Todas las mujeres ven a ver el muñeco Como un hombre y si bailando con él Después de que se conozco lo ve Con el cara al muñeco Con el cara al medito Hace un mes que no baila Con el cara al medito Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes ¡Eche, Eche! ¡Eche, Eche! ¡Eche! Muñeco se pinta sonritos, para el alma de mamá también Todas las muchachas se tiran a ser la pasas por otras banderas Muñeco, una por una, la duele muñeco Todas las muchachas los baila no quengo No ven y te levantas con la vez Me pones triste cuando te lo ves Todas las muchachas, todas las muñeco Hay un mes que no baila, viene una brasa Hay un mes que no baila, huñeco Hace un mes, hace un mes que no baila su yeco Hace un mes, hace un mes que no baila su yeco Hace un mes, hace un mes que no baila su yeco Hace un mes Rijacumbia ¿Listo sigue? ¿Listo qué? ¿Quitanos de barrio en Alicardeo? ¿Voy a más, señores? ¿Ustedes oí la música? ¿Listo la chacaría en la chinita? ¿Quiero que acabo, que acabo? Mi querida se va a atacar a la canto Junto con la gana, cara que ando Mi querida se va a atacar a la canto Junto con la gana, cara que ando A ver, la familia Chorqué Aquí está donde te colasco Con toda la familia Con Con Morales Para Río Núñez Castillo A ver, a todos los amigos La familia Con la gana, a bailar Mi querida se va a atacar a la canto Junto con la gana, cara que ando Mi querida se va a atacar a la canto Junto con la gana, cara que ando ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! A ver, ay, donante A ver, ay, donante Mi querida se va a atacar a la canto Junto con la gana, cara que ando 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 Arriba Joyamá señores Arriba Joyamá señores Arriba Joyamá señores Arriba Joyamá señores Arriba Joyamá señores